Esta hermosa canción nos habla de un capítulo de amor, desamor, sufrimiento y desengañón. Ahí va. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quiera que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos nadirá. Si una vez con locura te amé, hoy de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro, por Dios que te tira, te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé, hasta ver que mi santo ha formado un arroyo de olvido alegado, donde yo tu recuerdo hogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, y mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro, por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi santo ha formado un arroyo de olvido alegado, donde yo tu recuerdo hogaré. Donde yo tu recuerdo ahogaré. 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 Gracias.